¿Le vas a agregar agua? Ya está agregando Oh mira que pro soy yo Deja al niño agua Entonces primero vamos a hacer la reacción De combustión Se va el sodio metálico Que es inflamable Va a reaccionar con el agua 2000 hidróxido de sodio Va a liberar hidrógeno Y igual tenemos agua Entonces la solución de acá nos va a ser alcalina Y como es alcalina Lo vamos a utilizar con el ácido estético Ya pero para eso vamos a hacer un que Vamos a hacer la fenolpadeína La fenolpadeína es Un indicador De elasticidad Cuando le agregamos esto va a cambiar El color a un rojo grosella Va a cambiar muy rápido el color Entonces primero vamos a hacer uno chiquito Muy bonito Vamos a poner un poco alejos de los otros Porque son así bien locos Entonces 3, 2, 1 lo suelto Voy a soltar un poquito el fuego O al menos que esté loco Caliente color Y todo lo que está calibrando que es? El hidrógeno Y eso es muy sencillo La solución por eso es muy simple Pero me gusta cuando le agregamos 2 o 3 Lo que pasa es que yo quiero que se alijen un poco más Ya vayan por detrás ¿Por qué? Porque le voy a probar que cuando la salga Se va a levantar Entonces no quiero que te exceden ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted, brofe? ¿Eso es el pelo? 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 ¡Oh my God! ¡Oh my God! Voy a hacer un poco No, 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 lamento Y ahora le vas a agregar tres pedazos. Ya, pues, dos, y acá. No, mira, no va a pasar nada. ¡Tres, dos, tres! ¡Qué monte! Normalmente se tiene que usar la tesoria, pero no lo tenemos. ¿Sabes por qué no vas a salir? Porque ya adentro está con hidrógeno, entonces no le permite que haya una reacción. Pero espérate, entre eso no tiene que ir. Ya hay. Ahí se ve como chispitas de colores. No se ve. No se ve. No se ve. ¡Hostia! ¿Se ve? ¡Se le cayó! ¡Qué hermoso! Esa es una revisión de una segunda. ¡Está mal en el estómago! ¡Sebastiani! ¡Papá! 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 ¿Por qué? ¿Se traga un aline? ¡Papá! ¡Papá! Bueno, pasa ahí. ¡Pobre mía! ¡Pobre mía! Joven. Sí, si quieres. Entonces, como es una reacción exotérmica y ver a calor, ¿cómo voy a hacer el medio? ¿Caliente o frío? Bien, y me toca. Ya no lo puedo hacer. ¡Jajaja! Entonces, adentro hay el oxígeno de sodio. ¡Oh, mira! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, qué pedo! ¡Jajaja! Eso va para YouTube. Ahora le voy a agregar un indicador de... Bueno, o sea, que no hay que hacer. Entonces le vas a agregar solamente una gotita y vas a ver que... No, no va a explotar. Va a cambiar el color muy rápido. ¿De qué color es? No tiene color, ¿verdad? Nos va a matar. Entonces, mira, le voy a echar una gotita. Y mira. ¡Oh, my God! ¡Qué chévere lo que hace! ¡Morado! Se hace un rojo grosé y así. Entonces, esto nos indica que esta solución es básica. Entonces, ¿pero qué cosas que estamos a usar para que se vuelva estable? Para que... Para acabar con un color natural. Un ácido. Puede ser cualquiera. A veces tenemos un ácido acético. ¿Bien? Pero... Por lo general podemos hacer... A ver, ¿qué es esto? Está sucio. De nuevo, sale un poco de ácido acético. Y el color va a empezar a cambiar de vez en su color normal. Tenemos que hacerle una cantidad. Normalmente esta solución se usa para neutralizarlo. Lo echamos un poco más, hasta algún punto de... ¿Por qué? Está un punto de botar todo. No importa, sale el tapo. El tapo está dentro. ¿Está dentro del tapo? Sí. Ahora la solución podría ser para el normal. Pero si le agregamos... Mira, le echamos a apretar y ya no va a cambiar. Mira. De hechas, de hechas. No cambia. ¿Por qué? Porque tiene así. Porque la solución ya no es básica. ¿Sabes? Es muy ácido. Es muy ácido. De contraste. De contraste. De contraste. El ácido. Sí, siente el ácido. Sí, siente el ácido. ¿Y qué pasa si le echaría... Si le echo uno, uno más acá? ¿No mata? ¿No mata? Esplote la tapa. Esplote la tapa. Sí. Dale like. Es que... Gabriel, Gabriel. Sido de los tapos profundos. No. Dale, Gabriel. Dale like. ¿De like? No, ya no me lo juro. Le vamos a agregar uno más, ¿ya? Va a cambiar un poquito, pero va a ser cabo Más que así El agua ahora Es muy ácido Pero es que la reacción es como bien Pero ves que en unos momentos Está pasando, no veo Se ve mal Si miras por acá, ahí no se te ve Pero el costado se pone un poco morado Yo debería estar más cerca ahí, si podía grabar Profe, ¿y para qué estoy grabando eso? Ya, me para, déjalo No, profe, me gusta mucho Pero ahora se demora mucho más Mira, uno se demora Más tiempo que lo primero con la solución Es normal, cuando es con agua ¿Por qué? Porque ya está muy ácido Tendría que agregarle otro más Así, tres, cuatro más Hasta que se vuelva Completamente ácido Pero lo que vamos a hacer para acelerar la reacción Vamos a agregarle un poquito de... Ya, deja grabar Ya no ¡Gracias! ¡Gracias!